Hay una tendencia muy clara en México y en otras partes del mundo hacia la disminución del uso del efectivo. Se prevé que para 2030 la mayoría de las transacciones bancarias ya se realicen desde el celular. En México la mayoría de los teléfonos móviles son Android y Google Wallet es una billetera digital disponible para este sistema operativo que nos permite hacer pagos con el celular. Llevo ya algunos meses probándolo y hoy quiero platicarte cómo funciona, si es seguro, y qué tan fácil es utilizarlo en el día a día. Soy Alejandro Lara, comenzamos. Google Wallet es el equivalente para Android de lo que ofrece Apple Pay para iOS. Es básicamente una billetera virtual dentro de tu celular que tiene varias funciones, la principal de ellas es que te permite hacer pagos con L. Los celulares nuevos ya traen preinstaladas dentro de las aplicaciones de Google esta wallet. Si aún no la tienes, tú puedes ir a la Play Store y buscar Google Wallet que es esta aplicación de aquí. Bastaría con que tuvieras entonces una cuenta de Google, descargaras la aplicación y ya te podrías crear tu billetera virtual en el celular. Siguiendo la misma analogía, así como cuando tú sales y debes guardar dentro de tu billetera física tu tarjeta física para poder utilizarla, con tu billetera virtual debes agregar tus tarjetas de crédito. Una versión de estas tarjetas vivirá entonces dentro de esta wallet, aunque tenemos ciertas restricciones. La primera de ellas es que por el momento no todas las instituciones financieras tienen soporte para que sus tarjetas puedan vivir en esta billetera. A la fecha de grabación y en México sí tenemos a bancos como en Bursa, Invex, Banorte, Banregio, BBVA, NU, entre los más conocidos que sí te permiten agregar sus tarjetas. Por lo que si tú tienes una tarjeta de crédito o débito con una institución que no apareció en esa lista, no podrás utilizar por el momento este método de pago. Algo interesante de la billetera es que no solo podemos agregar tarjetas de crédito y débito, además puedes agregar tarjetas de lealtad, boletos de cine, pases de abordar, entre algunos más. Todo esto de manera segura y encriptada. Esto se vuelve más seguro que andar cargando físicamente las tarjetas. Pero antes de que nos lancemos a pagar con ella, siguiente requisito que esta vez debe cumplir tu celular. Debe tener tecnología NFC, Neural Field Communication. Esto lo puedes verificar yéndote a la barra de ajustes de tu celular. En este caso yo deslizo y sería el icono que dice NFC. Si tú puedes activar este icono, podrás hacer pagos sin contacto. Aunque si no quieres mantenerlo activo todo el tiempo, que más bien es lo que yo hago, al momento de que tú ingresas a tu wallet de Google y que ya agregaste alguna tarjeta, ahorita te digo cómo hacerlo, lo primero que te pide para que puedas pagar es encender el NFC. Esta tecnología NFC, si no la habías escuchado antes, y sobre todo para los que ya no estamos tan jóvenes, es algo muy parecido a lo que probablemente te tocó, era pasar información a través de un infrarrojo. Recuerdas que tenías que juntar los dos teléfonos. El NFC es una tecnología parecida, mucho más avanzada, más rápida, no requiere emparejamiento y es la tecnología que nos permite hacer estos pagos sin contacto. Pero el último requisito para poder hacer esto es que entonces la terminal también debe tener la tecnología NFC. En este caso, la mayoría de las terminales que te aceptan eso tienen el logo de pagos sin contacto. Te lo voy a dejar en pantalla. Si tú ves ese icono en la terminal, podrás hacer pagos sin contacto. Si yo quisiera agregar otra tarjeta, tendríamos que ir directamente al icono de más, agregar algo a la wallet, le picamos que deseamos agregar una tarjeta para pagos, ingresamos los datos de la tarjeta. En este caso, tendríamos que ingresar la numeración y las contraseñas de la misma, es decir, vigencia y el CBB. Esto sería un método generalizado, pero también me he dado cuenta de que aplicaciones como la de BBVA ya traen el signo de agregar a tu wallet de Google. Habría que checar entonces si tu banco tiene algo parecido. Al agregar tu tarjeta desde este botón, en teoría debería ser más sencillo. Y una vez que ya tienes agregadas tu tarjeta o varias tarjetas, al momento de realizar el pago, podrás seleccionar con cuál quieres realizar el mismo. Una vez que ya realizaste tus compras y estés listo para pagar, basta con abrir tu Google Wallet, activar el NFC, seleccionar la tarjeta con la que deseas pagar y aproximar el celular, manteniéndolo separado unos 5 centímetros por encima de la terminal. El pago se acepta prácticamente de manera inmediata y te arroja una comprobación en caso de que sea aceptado. Esto se hace sin necesidad de ingresar contraseñas. Sin embargo, si hay algunas limitantes que todavía mantienen este tipo de pagos. El primero de ellos, y que yo terminé descubriendo porque muchas veces me rechazaron pagos, es que cada banco tiene un límite máximo preestablecido que te permite pagar con el celular. Por ejemplo, en el caso de BBVA, sé que son compras menores a mil pesos. Habría que ir revisando con cada banco, pero la mayoría mantienen límites muy parecidos. Compras iguales o menores a mil pesos. También he escuchado que sí hay tarjetas con las que se pueden hacer pagos más grandes con el celular, pero en este caso habría que ingresar el NIP. Te puedo decir que en el caso del American Express, no me da esta opción y simplemente me rechaza el pago. En ese caso, si los pagos son mayores a mil pesos, sí tendríamos que usar la tarjeta física. Por último, también porque sé que es importante para algunas tarjetas de crédito que la compra aparezca específicamente con un giro de comercio. Esto puede ser, por ejemplo, importante para tarjetas que te dan cashback con un comercio específico. Al momento de que tú revisas tu estado de cuenta, podemos ver que la compra sale tal cual como si tú hubieras hecho el pago directamente a la terminal del comercio. No sale como que se realizó a través de un intermediario. En el caso de mi tarjeta principal, podemos ver el nombre del comercio con su giro, en este caso una cafetería. Y sí me aparece el signo de Google Pay para identificar que esa compra se realizó con el celular. Así que puedes ver, es un método bastante práctico para comenzar a pagar. Y si tú tienes algún comercio y utilizas una terminal, puedes revisarla. Probablemente también tiene habilitada esta función. Eso sería todo para este breve video. Platícame si ya has utilizado esta función, qué otras cosas has descubierto de ella, si has tenido problemas. Si a ti sí te pide el NIP para compras mayores a mil pesos. Como siempre, si nos quieres compartir un poco de experiencia, nos sirve para todos los que vemos este video y te lo agradecemos. Yo soy Alejandro Lara y de parte de todo el equipo que integra My Primer Millón, te agradezco por verme. Nos vemos en el siguiente.